Hace 83 años, de una televisión leyenda, corre por las calles del estado de Chihuahua. La Pascualita, más conocida como la novia más única de Chihuahua. Observa todos los troncetes que ya sopra. Encienden las sospechas, es que una de las lluvias de la popular. Un pinto es colocado de vestido de novia. Un maniquí, una joven que parece tan real, que genera escalofríos. Aquí empieza la leyenda de la Pascualita. Hija, hasta que por fin te casas. Y porque es un gran hombre, te debe amar y respetar. Y aparte de eso, es guapísimo. Ay, mamá. Al ser guapo no es pecado, y no es mentira. En eso sí tienes la razón. La verdad es que Manuel tiene un excelente prospecto y está guapísimo. Y lo importante de todo es que me ama. Ay, hijita mía. Parece que estoy más contenta yo por tu boda que tú. Sonríe de perdida tantito. Mamá, es que siento que algo malo va a pasar y eso me preocupa demasiado. No te preocupes. Todo estará preparado y listo para tu boda. Bien, voy a aristarte al vestido. Mi papá, ella fue a hablar con la manuel sobre la artiltería. Y que para hablar cosas de hombres. Ay, mi papá, de seguro solamente lo puso en la diosa. No, no lo creo. Espero que iban a hablar sobre la quena de novia y la administración. Por cierto, yo hice ese vestido. Lo hice en el de Bordé. Ay, mami, muchas gracias. Esta boda no sería perfecta sin ti. ¿Están listas? Sí. Pascualita, acepta a Emanuel como tu esposo. Acepto. Emanuel, acepta a Pascualita como tu esposa. Acepto. Dios los envíe. Amor, ¿estás bien? Prométeme que nunca te vas a casar. No te preocupes, Isla. Siempre te verás hermosa. Todos verán lo hermosa que eres. Por toda la eternidad. Es por eso que tomes la decisión correcta. ¿Qué? No, no, no. Señor. Sí, señora. ¿Qué se le ofrecía? Tengo un pedido muy especial para hacerles para necesitar publica discreción. ¿Y es un problema? ¿De qué se trata? Se trata de mi hija Pascualita. Me dio hace unas semanas. ¿Cómo no lo entiendo? Necesita que la embajamos para seguir la metida de novia si todos vean lo hermoso que es bueno. ¿Esto es lo que me te lleva a hacer con mi tipo de trabajo? Pues podría ser un pecho. Por eso no hay problema. Ah, pues, hay que cambiar la cosa. Téngalo por seguro que tendrá absoluta depresión en estas mujeres. Prendré entre donas por ellas. Su madre decidió en basamarla y recubrile para fin de cera. Vistiéndola con vestidos noxiales para recordar que murió antes de casarse. Y hacer de ahí un maniquí que estuviera en su tienda para que estuviera siempre a su lado. Doña Pascualita nunca desmiente el rumbo popular, por lo que se propagó con el polvo. Doña Pascualita, ¿dónde trató ese maniquí tan parecido a la Pascualita? Está arreada la Pascualita. Creo que te hartó. La traje desde Francia. No se parece tanto a mi difunta hija. En vez de estar murmurando, únanse a trabajar. Para mí que la hizo un maniquí. Ay, no digas tonterías. Manita, eso no se puede. Ah, pues sí, ¿verdad? Doña Pascualita, ¿qué tal es? Vení a hacer una puerta. Sí, diga. Vení a comprarle este maniquí tan hermoso. Este maniquí tan hermoso no lo vende. Le daría 40 mil pesos. No es ni la mitad que me costó. ¿Y cuánto le costó? Le costó 100 mil pesos. Le daría los 100 mil pesos. No, es que este maniquí no vende por nada en el mundo. Ok, gracias. Nada más. No, no, maniquí. Necesito información de ella. Claro, se la daré. Pero acá me quiero profina. Por eso no hay problema. Déjame la profina. Aquí está. Esto ni me alcanza para la suave. Ya no traigo más. Yo le miré una de 500. Esto está la resta del día. ¡Au! ¡Ah, Pascualita, ayuda! Gracias, Pascualita. Se edifican las noches oscuras en la ciudad de Chile. Una mujer de la época de Chile. Y que es la Pascualita.